¡Venga Piti! ¡Venga Alejandra, vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga vamos! ¡Venga Pepe, Pepe! ¡Venga Pepe! ¡Venga Pepe! ¡Venga Pepe! ¡Venga Bea! ¡Venga Bea! ¡Vamos! Vamos, 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 venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos, venga, vamos. Pero aquí en la no es muy normal, eh. Van así por la derecha y capeados. Ahí está, caracoles, muy bien. Ahí está. Ahí está. Si no, un salmiento, te vas a subir a la bicicleta corriendo. Sí, señor, sí, señor. No, qué pie, cuando te subes ahí, acá, la batería. Venga, vamos, muy bien. ¿Pasa? Muy bien, venga. ¿Qué te la ha pasado, Adri? Vamos, vamos, vamos. Vente para la derecha. Vente para la derecha. Venga, venga. Vamos. A ver si les vamos a dejar. Venga, vamos, venga. Venga, ahí, vamos. Venga, esa chica, venga, esa chica. Venga, apretando los pedales. Venga, vamos. Venga, vamos. Si no estás por aquí, no llueve. Vamos. ¿No lo metas por aquí o no lo bajas? Claro, no lo supe, no lo supe, sí. Venga, vamos. Que ya estás arriba. Venga, vamos. Venga, Candela. Venga, Miguel. Vamos. Arriba. ¿Y ese, Adri? Venga, Adrián. Venga, Candela, muy bien. Candela, muy bien. Adrián. Venga, vamos. Venga, que gana, vamos. Venga. Venga, que gana. Lleva 10 minutos y ya nos quedan. Los ciclistas, eh. Sí. Mira lo que viene por aquí. Pero bueno, ya nos quedan. Ya, esto ya es el final, sí. Venga, venga. Venga, o les ayúdense a todos a ninguno, eh. O a todos a ninguno. Vamos. Vamos, viejo. Vamos, venga, todos arriba. Muy bien. Yo no os hubiera dicho algo al pico de que pasaba por ahí en la corta. ¿Ha dicho el pico de la corta? Sí. ¿Pero déjame como no está la cinta? Ah, como no está la cinta. Yo creo que no. Sí, sí, sí. Es la allí. Es la allí. Es la allí. Es la allí la corta. Venga, vamos, 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 Paco. Venga, aplato. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. ¿Cómo dicen que el corto? Sí. Apunta a ti al corto. No, sí, ya voy. Ya, sí, ya voy. Después, ya. Ya, después, ya. Va a ser que el corto, que hay que dar la vuelta. Ahora cuando venga, no es lo que comentábamos, que a lo mejor a la cola del corto lo pilla la cabeza del largo. Eso sí. Eso es posible. Espera. La cabeza va a venir. Venga, Seba, venga. Sí, sí, yo. Sí, es que seguro que estoy en la noche de hoy. Venga, mañana. Venga, vamos, vamos. Venga, Pedro, muy bien. Ahí está. Venga, Raquel, vamos. Venga, Raquel. 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 Muy valiente. Que tenga así. Venga, Raquel. Vamos. ¡Venga, Raquel! Venga, Raquel. Venga, Raquel. ¡Venga, Raquel! Venga, Raquel. Venga, Raquel. Venga, Raquel. Venga, que estás ya arriba. Ya estás arriba. Bueno, Miguel. ¿Qué haces ahí? Mira, mira, la atención. Venga, Adri. Muy bien. Muy bien. Venga, Adri. Vamos, vamos. Este es el corto ya, han tardado menos que la cabeza del otro, se ha echado el corto. Venga, vamos, muy bien. José Ángel, José Ángel, mira lo que hago, anda. Se ha notado la diferencia con todo lo que subí. Adrián, no lo visto, no lo visto, no lo visto. Este es el de Bea. Sí. Vente para la derecha, vente para la derecha. Ya ha pasado.